La humildad y sabiendo que tenemos que seguir mejorando para seguir creciendo como equipo. No, obviamente que el grupo es bastante unido. Desde el primer día siempre hubo una vibra positiva entre todos. Siempre tratando de apoyarnos uno al otro, sea con quien te toque jugar, sea las duplas por afuera, con Aldo y Andy, que es por donde hoy estoy compartiendo la misma zona. Pero bueno, también al mismo tiempo con la mayoría de mis compañeros siempre siendo solidarios y apoyándolos desde el lugar que les comento. Dimos vuelta a la página para ya de lleno entrenar a lo que viene, que es el partido con Goiás. Así que ya entre hoy y mañana mismo ya estaremos trabajando para afrontar ese partido. Por ahí, por la cedilla, se siente un poco el cansancio, pero creo que nos estamos recuperando bien con el profe y obviamente que seguir achicando ese margen de error para que el equipo siga creciendo. Que es uno lo que apunta a uno. No el reconocimiento individual, sino el reconocimiento del equipo. Y ver que todos atacan, todos defienden, todos corren, eso es importante. Cuando me tocó jugar contra la U y ver esa hinchada, ese estadio lleno, hoy poder vivirlos de adentro es motivante para cualquiera, para mí, para mis compañeros. Y la verdad que el apoyo que venimos teniendo en este torneo es gratificante. Y bueno, nosotros como equipo queremos devolverle ese cariño y ese reconocimiento que nos están dando. Ha superado mis expectativas. Se nota no solo cuando juegas de local, sino cuando vas de visita en la calle misma. Jugar en un club importante como es la U, la verdad que lo hace interesante y al mismo tiempo te motiva para seguir logrando cosas.